Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. En este nuevo video analizaremos las características únicas del sistema Leopard 2 Next Generation de Aselsan, que recientemente fue seleccionado por las fábricas y maestranzas del Ejército de Chile para ejecutar la actualización de la flota de tanques Leopard 2A4 de las brigadas acorazadas del Ejército de Chile. El aspecto más llamativo del contrato es la transferencia de tecnología a FAMAE, lo cual es muy relevante, dado que los sistemas considerados dentro del paquete de actualización han sido diseñados para el programa del tanque de combate principal Altai de Turquía, que es una versión modificada del tanque surcoreano K2 Black Panther, considerado uno de los blindados de combate más poderosos y avanzados del mundo en este momento. Entrando ya en el análisis del sistema Next Generation, una de sus principales características es su énfasis en mantener la capacidad operativa del carro aún después de sufrir daños en combate, lo que se logra a través de dos principios fundamentales. Simplicidad del diseño de los componentes, que los hace menos susceptibles a daños, y redundancia de los subsistemas críticos para la operación del tanque en combate. Si bien el programa Next Generation no considera una actualización del cañón de 120mm L44 de Animalisa original, la empresa turca MKE produce un cañón de 55 calibres para el nuevo tanque principal de batalla Altai, por lo que podría ser una alternativa futura para los Leopard 2 chilenos. El nuevo sistema de control de incendios de nueva generación integrado en la actualización se activa en microsegundos después de un impacto e incluye dos sistemas independientes para proveer la máxima protección a la tripulación, extinguiendo con gases inertes e inocos para la tripulación cualquier incendio antes que pueda extenderse por el vehículo. Uno de los principales subcomponentes de cualquier tanque es el sistema de movimiento transversal y estabilización de la torreta. El programa Next Generation reemplaza el sistema hidráulico original del Leopard 2A4 por un sistema eléctrico que aumenta considerablemente la velocidad de rotación y estabiliza la torre en tres ejes, lo que ayuda a la capacidad de reacción de la tripulación ante amenazas imprevistas. Además, disminuye el nivel de ruido y la generación de calor, aumentando la capacidad del tanque de pasar desapercibido dentro del campo de batalla. Dado que este nuevo sistema eléctrico requiere para su operación de una mayor cantidad de energía, el programa Next Generation también contempla la instalación de una unidad de energía auxiliar montada en la parte interior del compartimiento del motor. La APU es básicamente un pequeño motor de turbina que proporciona energía eléctrica al vehículo mientras el motor principal está apagado, ahorrando combustible y entregando un funcionamiento más silencioso cuando el tanque se encuentra detenido. Para aumentar la supervivencia del vehículo en combate, el paquete Next Generation incorpora un sistema de identificación amigo y enemigo que permite a la tripulación discriminar rápidamente entre los vehículos presentes en el campo de batalla, permitiendo que puedan reaccionar más rápido a la presencia de blindados enemigos. En cuanto a sistemas de protección activa, ASELSAN dispone de dos sistemas. Consideramos que la opción a seleccionar será el APS Accord, dado que ha sido diseñado para integrarse al tanque de batalla principal, Altai, y que es capaz de brindar protección no solo contra municiones de ataque superior, sino también contra vehículos aéreos no tripulados del tipo Hero 120, con una tasa de éxito de más del 95% en las pruebas. Por último, y como efecto negativo, la instalación de todos los componentes del paquete de actualización genera un aumento del peso total del vehículo en 8 toneladas con respecto al vehículo original. Sin embargo, no hay ningún cambio y se mantiene el mismo motor MTU de 1.500 caballos de fuerza. Este mayor esfuerzo de la planta motriz obviamente genera un efecto negativo en la movilidad y rendimiento de combustible del vehículo debido al peso adicional. Pero, ¿qué piensas tú? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias!